Victoria para el Tenerife en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada. Los aficionados que se llevaron un minuto de aplausos porque volvían a los estadios. Pero quien se llevó el aplauso inicial sin duda también fue Alex Bermejo. Empezó muy bien el partido para el Tenerife. No se habían cumplido cinco minutos aún cuando Bermejo aprovechaba este error en defensa para superar al portero. Lo hizo a las mil maravillas en una primera parte igualada con pocas ocasiones. La más clara parte del gol, este zapatazo de Nono que no pudo atajar Diego Altuve. Imágenes ya de la segunda parte. Estuvo cerca de marcar el segundo el Tenerife pero en cambio quien lograría el tanto del empate sería el Fuenlabrada gracias a esta gran acción individual de Alex Mula. Recuperaba el balón en el centro del campo el equipo madrereño y Mula creaba esta acción para poner el 1-1 en el marcador. Puso el balón en el único hueco que había en esta acción. Y solo acelerador el Fuenlabrada en busca del tanto de la remontada pero en cambio lo que llegaría sería el tanto de la victoria para el Tenerife. Se añadieron seis minutos de descuento y cuando se llevaban cuatro Alex Corredera que había entrado de refresco en el tramo final se inventaba este golazo. Ponía el balón en la escuadra para marcar un gol que valía tres puntos para el Tenerife que estuvo incluso a punto de marcar el tercero ya en los últimos instantes. Al final en el Fernando Torres fue labrada 1, Tenerife 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!